hola cáncer como estás bienvenidos a mi canal mi nombre es carolina de soteric tarot y escuela de brujas de argentina hoy vamos a hacer una lectura cáncer para tu signo vamos a ver un poco qué está pasando así con tu energía para esta última semana del mes de mayo 2021 si vamos a empezar con una carta un mensaje de los maestros de la calle luego te saco un ángel y arcángel para ver qué energía viene para vos para esta semana y por último por supuesto vamos a estar viendo temas del amor temas del corazón qué es lo que está pasando con vos cáncer sol luna ascendente o venus bien signo de cáncer sólo un ascendente o venus qué mensaje tiene la calla para ustedes sí cáncer recordá que esta es una lectura ampliada con lo cual para muchos de ustedes el mensaje puede no resonar si te sirve tomarlo para tu vida y si no será la próxima vamos a dar cáncer sol luna ascendente o venus qué mensaje tiene la calla para ustedes sino de cáncer cáncer desde ya te agradezco que te tomes un minuto para suscribirte a mi canal apoyarme y formar parte de esta comunidad esotérica bien signo de cáncer en la calle te dice canal eres un canal de luz permite que te guiemos a través de mágicos mensajes y claras sincronías ábrete a recibir nuestro amor luz y sanación mantén tu chakra corona limpio y armónico si tienes fe y confianza en nosotros y en ti mismo te conviertes en un canal cósmico dar para recibir haz circular tu esencia sanadora cáncer los maestros te están diciendo que vos sos un canal para sanar a otras personas que es necesario que dejes que ellos te guíen que reciban los mensajes que te tomes el tiempo para comunicarte espiritualmente con tus maestros y guías que es eso que estás sintiendo que te están diciendo que te están hablando mantén limpia tu energía mantenete purificado purificada si ten fe y confianza en tus guías y en vos mismo cáncer eres un canal cósmico si bien vamos a ver signo de cáncer sol luna ascendente o venus qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para ustedes vamos a ver signo de cáncer signo de cáncer signo de cáncer sol luna ascendente o venus qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para ustedes vamos a ver signo de cáncer fuertes fuertes mensajes para ustedes cáncer bien dice 3 de gabriel prosperidad nacía de una planificación acertada hora de dar el siguiente paso proyectos que salen como esperabas cáncer para muchos siento que esta semana vas a estar concretando planes y proyectos puede ser que te llegue algún tipo de noticia algún contrato que vas a firmar algo que veo que viene como una apertura a tu vida en este momento en cuanto al trabajo y la profesión sí todo esto producto de algo que vos venís planificando y armando hace tiempo sí 5 de gabriel te dice un reto a la medida de las capacidades aléjate de los dramas ajenos desarrolla la paciencia contigo mismo y con los demás vienen nuevos retos nuevos desafíos nuevos proyectos a tu vida cáncer es importante que en este tiempo te mantengas limpio como te dijeron los maestros de la calle de los dramas ajenos sí porque a veces pasa y más para signo de cáncer que a veces es muy de querer contener a los demás sí que los dramas ajenos te llenan de energía negativa y de confusión que no es tuya que es del otro sí entonces en este momento es importante que te mantengas lejos de esa problemática sí 3 de rafael tienes motivos para la celebración grupos de amigos buenas noticias sobre relaciones o niños yo veo que es un tiempo donde vas a estar celebrando y festejando ese éxito que llega si te veo ahí eh queriendo como decir logré conquistar esta tierra y lo vas a querer compartir con tu entorno con la gente que querés sí y tenemos rey de miguel que te dice la sabiduría y la objetividad son importantes ahora mantén la integridad situación que demanda un diálogo honesto y abierto cáncer veo que en este tiempo vas a estar lidiando con alguna persona que puede ser de signo de aire sí géminis libra acuario con quien vas a tener una conversación un poquito tensa es importante que te mantengas con sabiduría y objetividad en esta circunstancia y que seas honesto y abierto o abierta a lo que esa persona viene y quiere decirte bien vamos a ver signo de cáncer sol luna ascendente o venus y el amor que viene para ustedes signo de cáncer sol luna ascendente o venus y el amor el amor y las emociones cáncer sol luna ascendente o venus una carta para ustedes bien y dice conversación a corazón abierto recién los ángeles te dijeron conversación que vas a tener un poquito tensa y es importante la honestidad y acá los ángeles del amor te dicen conversación a corazón abierto hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja una conversación honesta donde vos cáncer te vas a tener que sentar con esa persona especial para que puedan hablar realmente con el corazón en la mano ambos decirse lo que realmente piensan lo que realmente sienten una conversación honesta vamos a ver un poco que dice el tarot sobre esta situación cáncer sol luna ascendente o venus cáncer sol luna ascendente o venus cáncer sol luna ascendente o venus en el amor que viene para esta situación si vamos a ver cáncer yo veo que acá hay una situación que se te está haciendo muy pesada cáncer muy pesada en esta conexión muy pesada de llevar muy pesada de arrastrar es como que vos hay un peso que te querés sacar de encima y puede ser algo que vos querés decir que querés aclarar si yo veo algo así como como que vos necesitas realmente saber qué es lo que esa persona de verdad siente por vos porque yo veo acá una sensación que puede ser tuya o de la otra persona como de estar mendigando amor como que por momentos vos no sentís que recibís toda la atención que esperás o que necesitas o que te mereces o puede ser que esa persona te lo esté demandando a vos si como que te está demandando que porque no me das tiempo porque no me das el amor porque no me estás diciendo que lindo que linda que estoy porque si hay algo acá como de una demanda que se está transformando en una carga y yo veo que hay sentimientos que se están poniendo en orden si porque hay alguien hay alguien hay alguien que está pensando en abandonar la relación hay alguien hay alguien que está aclarando sus sentimientos porque siente que quiere ir hacia nuevos comienzos alguien que se da cuenta que tal vez idealizó mucho la conexión la relación fantaseó demasiado y ahora las cosas no son como tal veo como bien decían los ángeles cosas que tienen que salir a la luz cosas que no se están diciendo y que tienen que salir a la luz que hay que decirlas ponerlas sobre la mesa si esa conversación honesta donde realmente hay que hay que poner sobre la mesa los verdaderos sentimientos por más doloroso que esto pueda resultar tanto para vos cáncer si lo tenés que escuchar como vos cáncer si lo tenés que decir pero acá hay una situación que hay que aclarar si veo que acá hay mucho mucho trabajo mental como de lo digo no lo digo lo hago no lo hago tomo la decisión no la tomo que es lo que realmente debería ser pero veo que van a llegar a ese momento donde toman el dominio de la situación toman el dominio de de los sentimientos de los impulsos sí y veo realmente un alejamiento un alejamiento de una persona ya sea que vos cáncer te vas a alejar de esa persona o esa persona se va a alejar de vos pero veo acá alejamiento distancia porque en este momento esta conexión no está pasando buenos momentos no están disfrutándose fíjate una ruptura una verdad que es necesario decir blanquear los sentimientos las verdaderas intenciones puede ser que vos cáncer te hayas ilusionado mucho con alguien y ahora te das cuenta que como tal no es sí y tenés que dejar la culpa porque veo acá mucho trabajo mental donde puede ser que también te estés sintiendo muy culpable por sentir lo que sentís o lo que no sentís sí y es necesario que tengas esta conversación honesta sí esa conversación a corazón abierto veo una relación que se corta sí bien cáncer te dejo hasta acá tu lectura espero que la información te sirva desde ya te agradezco que me apoyes en este canal y te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo